¡Gracias! ...en derecho procesal electoral en este recinto que es la Sala de Comparecencias del Senado Mexicano. Para esta inauguración contamos con la presencia en el presidium... ...de la senadora doctora Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República. ¡Gracias! Magistrado Felipe de la Mata Pizaña, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¡Gracias! Contamos con la presencia de la maestra Cintia Murrieta Moreno, directora general del Centro de Capacitación y Formación Permanente del Senado de la República. ¡Gracias! Finalmente, para conformar a este honorable presidium, contamos con la presencia de la doctora Gabriela Dolores Rubalcaba García, directora de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Desde luego que agradecemos la presencia de todas y todos ustedes dentro de este importante evento para el Senado de la República, así como a quienes nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación aquí presentes. Sin más preámbulos, señoras y señores, para dar la bienvenida, escucharemos el importante mensaje a cargo de la maestra Cintia Murrieta Moreno, directora general del Centro de Capacitación y Formación Permanente del Senado de la República. Muchas gracias, bienvenidos todas, todos. Quiero decirle, senadora Olga Sánchez Cordero, nuestra querida presidenta de la mesa directiva, que esta convocatoria ha sido un éxito en el Senado. Hemos recibido más alumnos y alumnas del cupo que teníamos pensado. Yo quiero felicitarlos porque esta es una legislatura en donde se están capacitando permanentemente, en todas las materias. Tenemos la maestría en Derecho Electoral que está en curso y pues aquí mi magistrado invitado tiene mucho rating porque todos querían escuchar esto que nos viene a decir. Es un tema que nos interesa en el legislativo y yo le quiero agradecer, senadora, porque es usted la pionera en este tema, es una mujer que apoya este tipo de causas, pero sobre todo que se interesa en que los demás, los que estamos trabajando para hacer las leyes en este país, pues estemos preparados y tengamos las mejores herramientas. Les quiero decir que la senadora es una creyente de la capacitación y la formación permanente y eso se agradece mucho porque depende de los órganos del gobierno, de los órganos legislativos que dirigen, que nosotros podamos tener este tipo de capacitaciones. Agradezco muchísimo su apoyo, senadora, y ha sido vital para esta legislatura que usted esté encabezando estas causas. Igualmente le agradezco a nuestro invitado, a nuestros invitados de hoy aquí, que es la sede del Senado, a nuestro amigo, el magistrado Felipe de la Mata, quien nos está acompañando para dar inicio a este diplomado, que además lo platicamos aquí en la pasada inauguración. Entonces, bienvenido, yo sé que vamos a escuchar cosas muy interesantes, pues desde el lugar donde se hace esta materia, como es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y tenemos un cartel muy importante de las personas que vendrán a darnos diferentes materias en esta primera edición en el Senado de la República. Y a Gaby te doy la bienvenida, porque quisiera yo decirles que Gaby ha estado muy pendiente de estos procesos y eres bienvenida siempre en el Senado. Y a todas y a todos les deseo mucho éxito, sean puntuales, vengan a sus clases y seguramente sacarán puro 10. Estoy segura de eso. Bienvenidas. Esta es un diplomado que con mucho ánimo, con mucha ilusión, hacemos para el bien de todos los resultados de nuestros trabajos aquí en el Senado de la República. Que tengan todas y todos mucho éxito. Agradecemos el mensaje de bienvenida a cargo de la maestra Cintia Murrieta Moreno, directora general del Centro de Capacitación y Formación Permanente del Senado de la República. A continuación, señoras y señores, escuchamos el mensaje de la doctora Gabriela Rubalcaba García, directora de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchísimas gracias, muy buenos días. Saludo cordialmente a la senadora presidenta de la mesa directiva del Senado de la República, doña Olga Jánchez Cordero. Muchísimas gracias por recibirnos y por el apoyo para estas actividades académicas. Magistrado Felipe de la Mata Pizaña, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien es nuestro ponente del día de hoy. Muchísimas gracias, querido magistrado. Y, por supuesto, a Cintia Murrieta, directora general del Centro de Capacitación y Formación Permanente del Senado de la República, por todo tu apoyo y todo también el de tu equipo, para hacer posible estas actividades. Es un gusto para mí darles la más cordial bienvenida a la inauguración del Diplomado en Derecho Procesal Electoral impartido por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias a quienes se encuentran aquí con nosotros y también a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales. Quiero agradecer, de verdad, a todos por el entusiasmo de participar en esta actividad académica. A la luz de los desafíos que enfrentamos como país, la labor del Tribunal Electoral se vuelve determinante en muchos ámbitos. Y uno de los principales es la promoción de educación y capacitación a todos los órganos donde nos encontramos representados, las mexicanas y los mexicanos. Con este diplomado se promoverá y actualizará el conocimiento de derecho procesal electoral como una forma de fomentar la protección de los derechos políticos de las y los ciudadanos y llevar de mejor manera los procesos electorales. En esta ocasión, el diplomado será impartido a 53 personas que se desempeñan como asesores o secretarios técnicos de la senadora y de los senadores de esta institución, lo que nos muestra que hay muchas personas interesadas en formarse y actualizarse en temas electorales. Muchas gracias. El diplomado en derecho electoral está conformada por sesiones presenciales sobre temas especializados en esta materia, así como dos cursos en línea sobre introducción al derecho electoral y medios de impugnación en materia electoral. Todos los profesores y todas las profesoras que impartirán cada tema son magistradas o magistrados, funcionarias o funcionarios e integrantes del tribunal que son especialistas en la materia en cada uno de los temas, así es que, por favor, no duden en aprovechar los conocimientos de todas y de todos. Este diplomado está pensado en una primera instancia como formación y acercamiento al derecho procesal electoral y que, derivado de la discusión e inquietudes que se generen en cada tema, contribuir a la mejor difusión del conocimiento en esta materia para dotar de mejores herramientas a todo el alumnado para la realización de su trabajo y poder generar una sociedad más democrática a través de la justicia electoral. Me da mucho gusto que desde la Escuela Judicial Electoral podamos contribuir con esta propuesta educativa, ya que, como dice nuestro lema, educamos para la democracia. Muchísimo éxito a todas y a todos. Muchas gracias. Desde luego que agradecemos la participación activa de la directora de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la doctora Gabriela Rubalcaba García. Es momento de escuchar el mensaje del senador doctor Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, quien preparó un video para todas y todos ustedes. ¿Qué tal? ¡Buenos días! Bienvenidos a todos, a todas, a este seminario de Derecho Procesal Electoral. Me da gusto saludarlos y darles a todos una bienvenida a esta primera edición del diplomado en Derecho Procesal Electoral que inicia el día de hoy aquí, en el Senado de la República y que lo organiza a través del Centro de Capacitación y Formación Permanente y que estamos en el marco del convenio de colaboración que celebramos en fechas recientes con el Tribunal Electoral. A lo largo de las 32 sesiones que se llevarán a cabo, ustedes van a poder adquirir una visión general de los aspectos esenciales de la justicia electoral y verificando a los titulares de su acción procesada la naturaleza jurídica de esta y el concepto de jurisdicción electoral, señalando a las autoridades competentes y sus facultades. doy la más cordial bienvenida a todos y me alegra que estén aquí y que vayan a tener este seminario. Yo tengo algunas dudas aún sobre el órgano jurisdiccional, pero no tengo ninguna duda sobre la ley, sobre lo que hemos hecho a través de la historia para otorgarle a los órganos electorales fuerza, pero también certeza, jurídica, objetividad y profesionalismo. Por eso es que esta es una materia muy novedosa, incluso inacabada. Hoy se ha anunciado por el Presidente de la República el que habrá una reforma en materia de órganos electorales, incluyendo al Tribunal Electoral. Bueno, vamos a esperar la iniciativa que provenga del Presidente de la República, aunque va a estar en Cámara de Diputados como Cámara de México. En tal dirección, me da mucho gusto saludar a todos los que van a tomar este curso y que puedan ustedes concentrar sus conocimientos en esta materia tan dinámica que es el derecho electoral. Bienvenidos, felicidades a todos los que participan. Buenos días. Desde luego que agradecemos el mensaje del Presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, el Senador Doctor Ricardo Monreal Ávila. Señoras y señores, a continuación escuchamos el mensaje y la declaratoria inaugural de este importante diplomado, a través de la Presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, la Senadora Doctora Olga Sánchez Cordero. Muchísimas gracias. Pues muy buenos días a todas, a todos ustedes. Quisiera, mi querido magistrado Felipe de la Mata, que fueras el conducto de mandarle un saludo muy afectuoso al Presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Gracias, también mi amigo Reyes Rodríguez, por favor. Y a ti te saludo con muchísimo afecto como integrante de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. También le doy la bienvenida a nuestra querida Gaby Rubalcaba García. Gracias, Gaby, directora de la Escuela Judicial Electoral. Y compartirles a ustedes que si no es por Cintia Murrieta, que es la directora de este Centro de Capacitación del Senado de la República, muchos de estos eventos de capacitación, maestrías, diplomados, incluso, yo diría, doctorados, no podrían ser posibles. Es una mujer comprometida y lo ha demostrado a lo largo de todo este tiempo que ha estado al frente de esta dirección. Y yo de verdad, Cintia, quiero agradecerte en nombre propio y en nombre de mis compañeras y compañeros senadores todo tu esfuerzo y nuestro reconocimiento por tu entusiasmo, pero más allá del entusiasmo, porque concretas esta capacitación, estos diplomados, estas maestrías, estos doctorados. De verdad, Cintia, muchas gracias. También quiero saludarlas a todos y a todas ustedes que están aquí presentes, pero a la distancia a nuestra audiencia que nos acompaña a través del canal del Congreso o de las plataformas digitales. Muchas gracias. Sin lugar a dudas, la materia, o más bien vamos a empezar diciendo que la manera más justa, más incluyente, más esperanzadora, más legítima, más libertaria, más igualadora que la humanidad que la humanidad ha desarrollado para tomar decisiones, para validar o para desechar propuestas, para elegir o revocar a sus representantes, es sin duda la democracia. Es la manera más libertaria, más igualadora la democracia. Sin embargo, sin embargo, esta no funciona y pierde todas estas virtudes que he mencionado cuando las personas no participan, cuando el sistema electoral no es el adecuado o cuando se desconoce el funcionamiento del mismo y la manera de entenderlo y de protegerlo. Por estos motivos, es un honor dar apertura en el Senado de la República a esta primera, primera edición del Diplomado en Derecho Procesal Electoral. Es un espacio dispuesto por la Escuela Judicial Electoral, Gaby, gracias, en la que a través de la capacitación, de la actualización, se contribuye a la difusión de las particularidades procesales de nuestro sistema electoral y la impartición de justicia electoral en nuestro país. Sin duda, esta es una subespecialización y esta subespecialización requiere de conocimientos técnicos muy precisos, por eso estamos dando esta capacitación en el derecho electoral. La primera edición. Estas herramientas de capacitación, sin duda, brindarán conocimientos relacionados con las normas, pero también con los principios que rigen la materia de derecho procesal electoral. Con lo cual, los estudiantes y quienes se han inscrito en este seminario, en este diplomado, es maestría, ¿verdad? Este es el diplomado. Pronto tendremos una maestría, mi querida Cintia, porque vamos a avanzar sobre esto. Bueno, estos estudiantes conocerán y podrán emplear las bases normativas electorales, pero también los elementos para poder efectuar la tramitación, la sustanciación y resolución de procedimientos de impugnación en las instituciones correspondientes en esta materia, porque son, como dije antes, anteriormente, muy especializadas. Desde la propia sustanciación de los procesos hasta, sin duda alguna, los medios de impugnación correspondientes. Como han dicho algunos especialistas, el sistema electoral forma parte de un régimen político y, en consecuencia, no puede entenderse como algo ajeno a los valores, a las normas y a las instituciones que le otorgan coherencia a este régimen en su conjunto. Consecuentemente, el contribuir al enriquecimiento de la cultura jurídica en materia electoral, como lo hace hoy el Senado de la República, implica contribuir al fortalecimiento de nuestros valores democráticos y al sistema electoral mexicano en su conjunto. Por todas estas razones, celebro realmente el inicio de este diplomado. Auguro el mejor de los éxitos y, desde luego, tener en este momento a un ponente de lujo, bueno, de superlujo, como es un magistrado en materia electoral de la Sala Superior, es verdaderamente algo que nos llena de orgullo y es un honor para este Senado, que seas tú, mi querido Felipe de la Mata, nuestro primer ponente. Muchas gracias a todos y, sin duda alguna, pues vamos a inaugurar este seminario, este diplomado. Así que, pues prácticamente, ¿qué hora son las 11 horas? Siendo las 11 horas de este día 5 de abril del 2022, damos por inaugurado este diplomado y con mucho gusto, de verdad, esta presentación por nuestro primer ponente, el doctor Felipe de la Mata. Muchas gracias. Lo primero que quiero decir es que el tema de hoy es un tema, a mí se me hace, súper negativo. porque hay que decir que el fenómeno que ha pasado con el juicio para la protección de los derechos políticos electorales de los ciudadanos, sí, ese es el nombre. Yo sé qué es por qué le decimos, corta de fe, es que, ¿quién le puso el nombre? ¿Juicio para la protección de los derechos políticos electorales de los ciudadanos? Es clarísimo. El nombre del juicio para la protección de los derechos políticos electorales de los ciudadanos se creó justo en 1996. Pero en 1996 se dimensionó el JDC como un medio de impugnación en materia electoral, vamos a decirlo, chiquito, de este tamaño. Y después, poco a poco, se ha convertido en una vía de control de la constitucionalidad a la que yo llamaría robusta, efectiva. Ahora, y ahorita, les voy a demostrar que, ¿sabes de las más efectivas de todo el sistema procesal mexicano? Claro, a golpe de consecuencia. Porque nuestra ley adjetiva en materia electoral, absurdamente, como que lo diga así, es de 1996. Y es que no es para nada el mismo derecho electoral el de 1996 que el de hoy, 2022. Han pasado muchos años. Nuestra ley adjetiva sigue hablando, por ejemplo, de modificación por fax. Yo me acuerdo, yo fui, yo llevo 25 años trabajando en el tribunal. Y fui, uno de los tantos puestos que he tenido, fui secretario general de acuerdos. Y, pues justo, no sé, hizo hace 10 años. Y, sí, más o menos 10 años. Y cuando estaba a cargo de la secretaria general de acuerdos, un día alguien llega y me dice, Oiga, tenemos un problema. ¿Cuál? Me descompuso el fax. Ok, pues compren otro. Me dice, es que ya no vende el fax. ¿No? O sea, y él se encuentra regulado, se encuentra regulado la notificación por fax como algo que era muy moderno en 1996, pero que hoy día no viene ni al caso. ¿De acuerdo? Bueno, este juicio que en corto lo llamamos JDC por sus milas, o lo llamamos juicio de la ciudadanía. Voy a tratar de hacer un recorrido completo a través del JDC. Fíjense, esta es la temática que vamos a tratar hoy. Uno, primero, ¿cuáles son los derechos protegidos? Entonces, nos debe quedar claro, aunque se llama juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, repito nombre largo, resulta, vamos a verlo en un momento, que no solamente están protegidos los derechos de, digamos, político-electorales. Ahora, dos, porque alguien me diría, Oiga, esta reflexión para mí es muy importante. ¿Por qué no se protege el formulario del juicio del amparo? Porque cada vez que hay una reforma electoral, de verdad, cada vez que hay una reforma electoral, siempre salen con, oigan, si los jueces de distrito y los magistrados de colegiados son los que conocen de los derechos político-electorales, ahorita les voy a platicar un poco de la razón histórica por la cual el amparo no procede en materia político-electoral. Ahora, la tercera, justo vamos a hablar un poquito de esta vía, pero ¿qué es lo más importante? Sus efectos, de verdad, créanmelo, se los voy a demostrar, que son muy robustos, me da un poco de pena decirlo, pero mucho más robustos y eficaces que los delantar, ¿de acuerdo? Y, finalmente, vamos a ver su amplio, muy amplio objeto de tutela en materia político-electoral. Bueno, hoy día este medio de impugnación es el medio de impugnación más importante en la materia, antes que nada, por número de asuntos. Es decir, este es el medio de impugnación que más se utiliza en los tribunales. Ahora, voy a terminar con una breve conclusión respecto de algunas ideas que yo tengo que pueden servir para reformar el sistema adjetivo. Claro, van a ser dos o tres. Tengo muchas más, por supuesto. Se pueden imaginar que después de 25 años de aplicar un sistema de medios de impugnación en materia electoral, pues claro que tengo bastantes críticas a un sistema adecuado, ¿no? Pero, pero, nos vamos a decirlo, guardemos eso para el final. Yo creo que lo divertido es que me hagan muchas preguntas, ¿va? Porque aquí es donde yo les puedo aportar, ¿no? O sea, háganme preguntas de todo, ¿de acuerdo? Y justo tratamos de irlas resolviendo. A ver, vamos a ver, ¿para dónde tengo que apuntar para que esto avance? Ahí está. Bien. A ver, históricamente se ha dicho justo, si ustedes leen la ley adjetiva, es decir, la ley general, otro nombre largo, ley general del sistema de medios de impugnación en materia electoral, ¿no? Es que, a ver, con esos nombres, bueno, cuando, si ustedes leen la ley general del sistema de medios de impugnación en materia electoral, se van a dar cuenta que la ley establece que son unos poquitos derechos los protegidos a través del JDC. Votar, ser votado, asociarse, afiliarse a los partidos, ¿no? Participar políticamente, claro, si ustedes se circunscriben al marco legal, pues van a decir, pareciera que estoy en un medio de impugnación que sirve para muy poquitas cosas, ¿no? Por ejemplo, para una credencial para votar, por ejemplo, si no me registran como candidato, por ejemplo, ¿no? Para cuestiones muy concretas, si me dieron o no me registro como partido político, ¿de acuerdo? Claro. Pero, ojo, fíjense cómo la jurisprudencia ha ido ampliando, no solamente a los, vamos a decirlo, a los derechos políticos electorales en sentido estricto, sino también a los que se les encuentran vinculados. Y es que esto es lo que hace toda la diferencia en el mundo. Voy a decir, chavos y chavas, no se sienten, es que yo tengo mucho tiempo de dar clases y, como le hablo normalmente, ¿no? O sea, ya no se se impula, ¿no? Entonces, si se me salen chavos y chavas, no lo dije por otra cosa, sino porque así le hablo a mis alumnos. Miren, fíjense lo que ahí les estoy poniendo. Los derechos, todos los derechos humanos, no nada más los derechos políticos electorales, que se encuentren vinculados o necesarios para su eficacia. Eso es lo que dice la jurisprudencia del tribunal. Esta vía de impugnación sirve para tutelar no solo los derechos específicos de la lista que se encuentra, si recuerdo bien, en el artículo 80 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, sino también para tutelar todos los derechos vinculados o necesarios para proteger la eficacia de estos. Y esto implica, fíjense nada más, es que no es pequeña cosa. Esto, otra vez, es enunciativo, son solo ejemplos. Libertad de expresión en materia política. Libertad de prensa en materia política. Protección de datos personales. Esto es súper común. El uso de padrones electorales por parte de patrullos y la autorización de los ciudadanos. Es súper común. Difusión de ideas, derecho de petición, derecho de reunión, igualdad, sobre todo igualdad últimamente. Ese es el gran tema del derecho electoral. El derecho electoral moderno justo trata de poner el piso parejo en torno a los grupos en situación de desventaja. Y, por supuesto, la no discriminación. Y, por supuesto, ahora tiene un fin más, que es la reparación integral del derecho político electoral o el derecho humano que le resulta anexo. Es decir, se están dando cuenta que esto es una vía de control de constitucionalidad muy amplia. Es prácticamente un juicio de derechos humanos en materia política. Ya no es. Quizá en 1996 se dimensionaba como un juicio para obtener tu credencial. Como un juicio para impugnar si te negaran el registro. Hoy día, el JDC tiene muchísimo alcance. Y ahorita los vamos a ver. Vamos a ver algunos casos. Y se van a dar ustedes cuenta. De verdad, esto es una vía de control súper robusta. Bueno, miren, ahora, claro, alguien me diría, oiga, ¿y qué bonitos inventaron ustedes eso de que tantos derechos humanos son controlables por día del JDC, no? Bueno, a ver, recuerden ustedes que hoy día una función judicial moderna no puede estar acotada exclusivamente a la legalidad. Y mucho menos solamente a una constitucionalidad formal. A ver, los jueces, por lo menos como yo lo veo, no son la boca de la ley, ¿de acuerdo? Eso sería una visión de un juez pequeño. De un juez que lo único que quiera hacer es cobrar su quincena. Yo les digo a mis secretarios, los jueces debemos estar no para resolver exclusivamente los agravios de la demanda, no exclusivamente para leer el expediente, para resolver el problema. Eso significa que tenemos que acudir a todo el sistema de control de constitucionalidad y convencionalidad en la materia. Y así resultan obligatorios a la materia electoral, no solamente... ¿De acuerdo? Es que esto es importante. Yo como lo veo es, todo como dice Ferrer Magrego, todos los jueces hoy son jueces interamericanos. Bueno, eso significa que también los jueces tienen que ser fundamentalmente aquellos que protejan los derechos humanos y que se noten sus sentencias. Porque de otra manera... Bien. Entonces, recuerden, por supuesto que al decir que no solamente se protegen los derechos legalmente establecidos, sino también todo el cúmulo de derechos que sean necesarios para que estos sean eficaces, significa que tenemos que acudir a un marco referencial americano, a un verdadero bloque de constitucionalidad que no solamente se encuentra integrado por la Constitución. Yo soy profe de constitucionalidad. Y yo les digo a mis alumnos, a ver, nos debe quedar claro. La Constitución no solo es un librito. La Constitución fundamentalmente es un sistema. ¿De acuerdo? Es un sistema, digamos, también es la cúspide, pero es un sistema. Eso significa que tenemos que acudir a múltiples textos referenciales, como son, por supuesto, la Constitución, los tratados de derechos humanos, la jurisprudencia interamericana, el just cohen internacional, solamente por decir algunos. Y eso es justo la base que se aplica en el COPA de C, ya no solo la ley. Ahora, viene la gran duda. Oiga, ¿y por qué ya en el planeta nos está diciendo que esto es tan, ¿cómo vamos a decirlo? Tan amplio. Pareciera que esto es como una especie de amparo. ¿A poco no? Es medio, ¿no sería más fácil que lo conocieran los jueces de amparo? Pues, ahora que está de moda esto de los multiversos, los que sean más jóvenes a lo mejor lo ven, ¿no? Eso de que Flash Park viaja a siete multiversos, ¿no? O a diez multiversos, ¿no? A ver, pues a lo mejor en otro multiverso puede ser que sí, ¿no? Pero en este que estamos viviendo, no. A ver, les voy a decir por qué. A ver, uno, las razones son históricas. En el siglo XIX, recuerden ustedes, en 1847 a nivel federal se crea el juicio de amparo, que es retomado en 1857 por la Constitución Federal, no da mucho. Pero bueno, y se empiezan a generar los primeros amparos. Uno, sobre todo el primero, antes de la existencia de la propia ley de amparo. Eso demuestra cómo cuando pones a los jueces a hacer su chamba y los jueces se la toman en serio, lo importante al final del día no es el marco legal, no es el marco normativo, digamos, constitucional, ¿de acuerdo? La protección del derecho humano. Pero bueno, fíjense ustedes cómo aquí tenemos un punto de referencia que a partir del siglo XIX se cerró el amparo para conocer los temas electorales. Se los cuento rápido, porque podría solo darles la conferencia de esto. No quiero perder el tiempo, digamos, tanto en historia, porque necesito que se vayan ustedes con una visión moderna del JDC, ¿de acuerdo? A ver, justamente hubo un famosísimo amparo que se llamó Amparo Morelos, ¿de acuerdo? En que se impugnaba por parte de cinco hacendados españoles la ley de Hacienda Municipal del Estado de Morelos. Y el tema de la impugnación fue histórico, porque lo que estaban diciendo era que en el Estado de Morelos esa ley de amparo no era constitucional. ¿Por qué? Porque carecía de algunos elementos formales. ¿Cuál es? A ver, en ese momento, aunque ustedes no lo crean, la legislatura de Morelos tenía diez diputados. Y ese día habían faltado cuatro. Es decir, tenemos seis. Bueno, este de aquí, ¿de acuerdo? Resulta que no había renunciado a su cargo de jefe político en el distrito donde fue electo. Entonces decían, ¿damos este voto? No acuerdo. ¿De acuerdo? Entonces decían, primer punto. Y segundo punto, el gobernador, que fue el primer gobernador de Morelos, por cierto, se había reelecto, tengo vicios en el proceso de elección. Les digo, podría contarles más la historia, pero me quedo con esto. Había vicios en el proceso de elección. Bueno, se presenta la demanda de amparo. El juez de distrito, deshecha. Llega ante la Suprema Corte la revisión. En esa época, todas las revisiones eran ante la Suprema Corte. Y justamente, en esa corte presidida por Iglesia, por José María Iglesia, pues resulta que concede el amparo. ¡Guau! ¿Uy, estoy bien? Todo el mundo se quedó. ¿Cómo que concedió el amparo? ¿Y dónde dice que la Corte pueda controlar derechos de ese estilo? Y esto tenía varias implicaciones. A ver, ¿por qué concede el amparo? Lo concede con base en el artículo 14 y 16 de la Constitución. ¿De acuerdo? Donde dice que nadie se puede ser molestado, privado, etcétera, sino por orden de autoridad competente. Y entonces dicen, debe entenderse que autoridad competente es también aquella que ha sido adecuadamente designada o electa. ¿De acuerdo? Entonces dice, si no es autoridad competente, no puede ser, digamos, ordenadora de actos que puedan generar perjuicio a los particulares. Y, fundamentalmente, este es un argumento que me da mucho la atención y de verdad que creo que es un muy buen argumento, pero dice, porque no podría, cuando en esa época la vía de control de los derechos políticos electorales eran los colegios electorales de cada una de las cámaras. Entonces decía, ¿qué pasaría si un colegio electoral de una cámara de diputados, por ejemplo, de Morelos, tuviera bien designar a un niño o a un extranjero como gobernador del estado de Morelos? ¿Podría ser definitivo ese acto? Y entonces lo que decían es, no, no puede ser, tiene que tener algún control. Y entonces decían, tiene que ser el amparo. ¿Cuál era el defecto de la solución del amparo Morelos? Por el principio de relatividad de las sentencias del amparo, pues no era un amparo con efectos generales, es decir, no se desconocía ni a este diputado, ni al gobernador del estado, se les desconocía como diputados, o gobernador, ¿no? No, solamente era respecto del acto de autoridad impugnada. Entonces, todas las personas tendrían en su caso que impugnar, probablemente ganar, estos amparos. ¿Se dan cuenta? No, es un poco un poco. Bueno, a los pocos años llegó Vallarta, nació de Vallarta la Corte, y cambió completamente la perspectiva en torno a esta cuestión. Fíjense, aquí se los pongo. Creó la llamada tesis Vallarta sobre competencia de origen. Y Vallarta, que no estaba de acuerdo con Iglesias y muchas cosas, y hasta era alguna de esas, dijo, a ver, no, 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 no hay que hacerse o la C. Ahí dice en la Constitución autoridad competente. Y no es la misma autoridad competente que autoridad legítima. Y la autoridad legítima, pues, tendrá en su dirección. Pero aquí lo que dice la Constitución es que la van a poner como autoridad competente. Dos, hay que distinguir tres tipos de derechos. Como dice Vallarta. La distinción en torno a los tres tipos de derechos sigue en la jurisprudencia de la Suprema Corte y en la asunta fiscal de toda ella. Dicen, derechos humanos, que pueden proteger a través de la mano. Derechos, ve a ser como los derechos que se tienen que usar entre particulares, que se pueden hacer valer ante el Tribunal Superior de Justicia. Y un tercer tipo de derechos, derechos político-electorales, que se pueden hacer valer exclusivamente ante el colegio electoral de cada una de las cámaras. Dicen, son diferentes derechos y diferentes vías de protección. Cuando Vallarta establece esa tesis, ¿sí? ¿De qué momento? ¿1879? ¿5? ¿Algo así? ¿No? ¿77? ¿No? Bien. Cuando Vallarta establece este criterio, cambiaría la historia de los derechos políticos. Se cerraba el control de constitucionalidad de los derechos políticos electorales en México. Es que esto es muy importante, de verdad. ¿Por qué? Porque lo lógico habría sido, claro, que el amparo fuera la vía de protección y de control de los derechos políticos electorales. De hecho, el es de otros países con un sistema parecido, tienen amparo electoral. ¿No? Por ejemplo, en España, que es el caso que mejor conozco. Bueno, creo que hay amparo electoral. Claro, pero es que en España crearon el sistema actual de amparo al mismo tiempo que la democracia. Es decir, creció al mismo tiempo la democracia y el amparo electoral. ¿Sí? Sí, sí, por favor. Por ejemplo, ¿por qué no hacemos nada que es la sala de las normas? Bueno, la justicia nació una... Voy a tratar de ser general. La primera es, bueno, durante... Entonces, durante 160 años el amparo no ha sido procedente en materia electoral. 60 años. Parto del principio que casi todos son abogados, ¿no? Me imagino. ¿Eh? Cuando... Yo tuve un gran... Tuve grandes profesores de APA. Soy muy difícil. Tuve dos. Tuve a Don Juventino de Castrón. Tuve al presidente de la corte, a Don Arturo Salida. ¿Cuál es? 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 Cuando uno tiene la materia armada, lo primero que dices es ¡Órale! ¿Cuál es el matrimonio del mundo? ¿A poco no? O sea, te dicen, a un par de veces que dices ¿No? Y te enseñan la leyesita y es así. ¿A poco no? ¿Esta? ¿Esta queda tan difícil? Y después te dicen ¿Y la jurisprudencia de esta semana es esta? ¿No? Y uno dice A ver, el amparo es sumamente complejo, ya lo sabemos. Es una hiperespecialidad y sobre todo te viene de la aplicación práctica del sistema de medios específicamente del amparo. Ahora, aquí es lo que viene la pregunta. A ver, que alguien me pregunta si valdría la pena abrir el amparo a temas electorales, yo diría ¿Y si se llamaría amparo? Es decir, le podríamos poner amparo. Pero todas las reglas del amparo se las vamos a aplicar. Yo le podría llamar amparo, o sea, neta, sí, no me gusta juicio para la protección de los derechos políticos electorales de Ciudadano contra amparo. O sea, está súper fácil, ¿no? O sea, ya, ya, hasta se te quita el aire. ¿No? A ver, ojo, pero ya nos damos cuenta que las reglas del amparo, los 170 años de historia de tesis de jurisprudencia, de épocas de jurisprudencia, en realidad no van a ser aplicables. Simplemente, el tema de la suspensión del acto reclamado, o sea, es que nada de eso va a ser aplicable. Si fuera un amparo, se convertiría en un amparo. ¿No? Es decir, lo podemos llamar amparo, pero no va a ser amparo. ¿Por qué? Porque los 170 años de historia de tesis no van a aplicar. Ahora, por otro lado, la vieja discusión, que además es una vieja discusión, sobre un tema de la corte, ¿no? es una idea, de verdad, vamos a decirlo así, hiperpolitizar a un órgano que tradicionalmente no está hiperpolitizado, ¿no? No sé, eso es algo que se tiene que pensar. Es una solución posible, pero debe reflexionar así. En 1995, cuando se hizo la, bueno, la gran reforma electoral desde 1996, yo creo que hay dos reformas muy importantes en materia electoral, la del 77 y la del 1996. Bueno, pero, cuando se establece la llamada Mesa de Barcelona en 1995, el anteproyecto que empezaron a discutir en la Mesa de Barcelona, justamente, llevaba la creación de a una sala de la corte. No pasó. Por algo es. Creo que se tiene que reflexionar y recordar esa experiencia. ¿Qué fue lo que hizo? Desafortunadamente, muchos de los actores políticos de ese momento pidieron esa reforma electoral. Entonces, es cosa de sentarse y preguntarles, ¿no? ¿Cuáles fueron las razones por las cuales no lo hicieron? De hecho, en ese proyecto venían ministros electorales ante la Suprema Corte una sala de la corte que no formaba parte del pleno. ¿No? En fin. Ahora, vamos a ir a la... Sí, por favor. ¿Y el partido procede contra las autoridades y los partidos políticos? ¿Alguien podría proceder contra las autoridades? Sí, a ver, de hecho, procede contra algunas autoridades que no son, digamos, autoridades oficiales, como los partidos políticos. ¿No? Ahorita, vamos a hablar un poquito más de tiempo. Bien. Ahora, como les decía, pues, ¿cuál es la consecuencia de esto? La consecuencia es una ley de amparo que claramente deja mucha, pero mucha, mucha claridad de que efectivamente no procede el amparo en materia electoral. No procede el amparo respecto a ninguno de los actos electorales. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Y, por lo mismo, pues, no hay una tradición jurídica al respecto en México. Ahora, y hablaré yo más de historia, pero yo no puedo perder más el tiempo en historia porque tenemos que seguir adelante. ¿De acuerdo? Si hablara yo más de historia, les contaré un poco de el antecedente de 1977, justamente, cuando existía un proceso que tampoco sirvió mucho, un juicio ante la Suprema Corte. ¿De acuerdo? Pero tampoco fue muy buena esa experiencia, según nos dicen los de la época. Ahora, vamos a... Ahora. Bien, entonces, ¿cuál es la vía de protección de los derechos políticos electorales en México? Pues resulta que es el JDC. ¿De acuerdo? Ahora, recuerden ustedes, lo podemos llamar JDC, el juicio de la ciudadanía o el nombre largo. Ahora, ¿quién conoce el JDC, el tribunal? Otro nombre largo. En 1996, les gustaban los nombres largos. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Mi hija tenía dos, tres años y quizá no podía decir abuela, pero decía Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. O sea, me dejaba impactar. Mi papá trabaja en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No debe ser tan difícil, pero bueno. A ver, fíjense. Este, tanto las salas regionales como la sala superior conocen del JDC. Ahora, a ver, aquí voy a hacer primero una noción general para después entrar específicamente a lo que protege el JDC. A ver, vamos a ponerlo así. Ha ido evolucionando el JDC históricamente. que en 1996 un juicio que estrictamente se ceñía a las condiciones de legalidad para el caso concreto exclusivamente después esa misma integración de la sala superior creó un JDC. Y dije, creó porque lo crearon. Es decir, no existía en la ley, no existía en la Constitución. Y de repente dijeron, ¿cómo que los actos de los partidos políticos no tienen ninguna vía de protección? Y entonces dijeron, ah, voy a hacer una interpretación amplia y digamos soy progresiva y propersone y voy a ampliar la posibilidad de que el JDC sea, digamos, competencia también los actos de los partidos políticos. ¡Guau! Y con eso también la historia del derecho electoral. Y también definieron justo lo que practicamos hace un momento. En ese caso, además, la autoridad responsable ya no nada más era autoridad, ya no nada más era un instituto electoral, ya no nada más era un congreso, no, ahora era también los partidos políticos. Hoy día, la mayoría de los asuntos de JDC tienen que ver con partidos, ahorita platicamos un poco más. Bueno, me parece que también esa primera integración le dio forma, un poquito primero con el tema de indígenas, al tema del JDC. Es decir, se pretende empezar a utilizar el JDC para la protección de los sistemas normativos internos de los pueblos y comunidades indígenas, lo que antes se llamaba usos y costumbres. Y al empezar a hacer eso, vamos a decirlo, le dieron el ejemplo, la segunda integración de la sala superior se metió muchísimo en los temas de género, ¿de acuerdo? Y yo creo que eso fue súper interesante también. Y después, a partir de ahí, con el ejemplo de las anteriores integraciones, pues le entramos no nada más a indígenas, a géneros, sino a afrodescendientes, colectivos de la comunidad LGBT, más migrantes, presos, ahorita vamos a platicar, es decir, temas de derechos colectivos. Ojo, tutela de derechos colectivos, un juicio que fue dimensionado exclusivamente para derechos individuales. Y, por supuesto, los últimos años, o sea, siguiendo la jurisprudencia que habíamos en el Estado de Inglaterra, la jurisprudencia de la Corte Interamericana y también de la Suprema Corte, se ha creado el JDC no solamente para reparación individual, sino para reparación integral del derecho político electoral y de los derechos humanos violados, lo cual ha significado muchas cosas. Ahorita platicamos, y les voy a poner ejemplos. Y el caso último que seguro lo están ejemplos que es de derecho a parlamento. ¿De acuerdo? Vamos a platicar de eso. Bueno, a ver, entonces, fíjense ustedes cómo ha ido evolucionando el JDC. Ha ido evolucionando, ha cambiado de ser exclusivamente un juicio respecto de, vamos a decirlo, derechos individuales como en donde me parece la primera integración de la sala estaba muy metida a los temas de tutela judicial efectiva. Yo considero que era una integración garantista, es decir, de acuerdo a la filosofía constitucional moderna, estoy convencido y es algo que tenemos que escuchar, pero hoy no he leído un par de libros del entonces magistrado Orozco Enriquez donde asegura que su filosofía era de tipo garantista. Recuerden ustedes la base del garantismo que es el derecho penal, y la idea es llevarlo a otras vías de protección del derecho. Era una integración que estaba muy, muy pendiente de los temas procesales. Y como decían los romanos, no hay derecho sin acción. Entonces, para ellos era muy importante justamente garantizar el derecho por vía de la garantía de la acción. ¿De acuerdo? Bueno, eso es más o menos ahorita y en simple el garantismo. A ver, después, ellos mismos nos dan el paso de, pero espérense, sí, sí, mucho derecho individual, pero ojo, también control de constitucionalidad y convencionalidad. Y hacen algo que a mí me pareció genial. Yo, de un chavito, bueno, estoy en una edad en la que a los 30 años también le parecieron un chavito. ¿De acuerdo? yo era un chavito cuando la sala superior establece un criterio histórico que dice, ay, qué cosa, yo no dice que podemos hacer una aplicación, ojo, porque fue así, la constitución no decía que podían hacer una aplicación, nosotros pensamos que la podemos hacer y no vamos a hacer, entonces, pues ahí se da, ahí se ve, pero, bueno, para sorpresa de todos nosotros, porque los que pensamos que efectivamente la constitución no nada más es un grito, sino que lamentablemente un sistema que además se ve adecuado por la sentencia de los tribunales, quiero decir, me pareció muy evidente que se tiene que hacer control constitucional de todos los actos y resoluciones en materia electoral, bueno, para sorpresa no, ni nada menos, la Suprema Corte de la época no se, no se, no se, no se, esa facultad, y alguna contradicción de criterios, la Suprema Corte dijo, ese tribunal se está inventando que pueden aplicar leyes a nuestro concreto, ahora, entonces, por eso estaban creando de verdad un agujero negro de control de constitucionalidad, ¿verdad? Era grandísimo, era tanto como decir, la constitución es imperfecta, yo lo que le digo a mis alumnos es, a ver, con respeto, los legisladores como humanos pueden equivocarse, pero los jueces, en el caso concreto no, es decir, repito, la constitución es un sistema, y eso implica que el juez analice el sistema, resuelva de acuerdo el sistema, y si el sistema es defectuoso, perdón, lo corriga, eso es lo que hace un juez constitucional, ¿de acuerdo? Bien, lo increíble fue que esa Suprema Corte nos quitó esa facultad, en el año 2007 se regresó el control de constitucionalidad en materia electoral, justo, para que el tribunal pueda inaplicar normas, ¿de acuerdo? y justo esto se vio todavía reforzado en 2011, entonces tuvo que haber una reforma constitucional, fíjense, para corregir la discurdencia de la Suprema Corte, de verdad, eso fue súper triste, súper, súper triste, bueno, y a partir, me parece, de que se consolida el tribunal en el año 2007 como órgano de control constitucional, me parece justo que ha sido ahora una filosofía principialista, es decir, que busca garantizar los principios constitucionales, más allá de los defectos legales, los que ha conseguido ir creando una jurisprudencia que me parece a mí de avanzada. Ahora, vamos a seguir, miren, bueno, y esto significa que la jurisprudencia del JDC, pues en los temas clásicos, de verdad, es antigua, bueno, antigua para temas electorales, alrededor de los años finales de los años 90 y principios de los 2000. Y así tenemos, de acuerdo, el derecho clásico individual, tenemos, por ejemplo, protección del derecho a votar y flexibilización de requisitos, bueno, fíjense ustedes cómo, este, cómo, la jurisprudencia dice, no, pues en caso de robo de la credencial para votar, no, este, se puede poner la credencial para votar inclusive cuando se haya cerrado el plazo que marca la ley, no, o sea, se puede, la credencial para votar no nada más tiene el sentido de ejercicio de derecho al voto, sino también la fórmula de identificación porque en México, no sé si bien o mal, pero así es, y además, hay que leer los transitores de la reforma de 1996 porque lo dicen con mucha claridad, mientras no se explica la cédula de identificación ciudadana, la credencial para votar hará las veces de identificación ciudadana, en otros países tienen su identificación ciudadana, su documento de identidad y con eso se identifican y con eso votan, pero en México la reforma de 1996 puso en los transitores lo que les acabo de decir, es decir, si deseaba sacar a la cédula de identificación ciudadana, pero eso no coajaba, pero decía, y mientras no se saca, la credencial para votar es la cédula ciudadana, ¿de acuerdo? Bueno, justo en todos los temas de asociación como del derecho de asociación pues también tenemos bastante jurisprudencia, aquí podemos dar más un ejemplo, he tenido la suerte, lo digo con mucha sinceridad, yo soy un cristiano, así como todos ustedes, y soy un cristiano, de ser cristiano, y estoy seguro que no se se preocupan porque yo adoro la oportunidad que la vida me ha dado de poder ver la historia de México ser testigo de ella, es decir, desde hace 15 años yo he visto todos los registros de todos los partidos, los he visto, los he analizado, he visto los expedientes, he leído las sentencias, de todos, de todos los partidos, chicos, nuevos, pierden el registro, y todo eso es jurisprudencia del tribunal, lo mismo en torno a derecho a la filiazón, pero no quieren estar demasiado, lo que quieren es que sepan de bastante jurisprudencia, lo que podemos hacer es, si tienen dudas, les voy a dejar un mail para que me escriban, ¿va? y si se que vengan a la filiazón del tribunal, van a venir, ese diplomado va a tener, de verdad, que la idea que tenemos es un poco dejar una buena o sea, una buena enseñanza, entonces, van a venir casi todos los magistrados electorales, federales, y algunos de los mejores profesores de la escuela judicial electoral, entonces, lo que quiero decir es, la idea es justo tratar de dejar lo más que podamos enseñanza en torno al derecho procesal electoral, no es que necesitemos una nueva ley, que si la necesitamos, no, pero en una vez antes, pero en un momento no es que se amplía el derecho de afiliación de afiliación para las militancias, y justo se amplía, antes que la constitución y antes que la ley lo estableciera, se crea la justicia intrapartidista, aunque claro, siempre respetando el principio de autoorganización y de autodeterminación. Bueno, ahora, todo el sistema en torno a grupos vulnerables, todo es jurisprudencia. Por ejemplo, me parece que los derechos, los reales derechos políticos que existían en 1996 es muy diferente. Hoy en día, los derechos políticos electorales también son de clase. Por supuesto, hay derechos individuales, pero por supuesto que también hay derechos colectivos. Voy a decir una frase de Marx, que me parece interesante. Él decía que el principio de igualdad entre la ley era tan cierto como la fábula del lóbulo del correo. No puede haber igualdad entre la ley, porque existe tal diferencia, por ejemplo, entre grupos que se encuentran muy fregados, vamos a decirlo, frente al principio de igualdad, donde hay otros que tienen muchas condiciones para poder ser fuertes. Entonces, este punto es importante. Me parece que también un juez moderno, pero a partir del principio, es que lo que tiene que buscar es, más allá del principio formal de igualdad, conseguir la igualdad sustantiva, ahorita les platico a lo que tengo, unos días, un poquito, establecimos una sentencia, la que creamos, a ver el año que viene, la igualdad sustantiva, el tema que tenemos. ¿Cómo que platicamos eso? Bueno, miren, aquí les pongo, pero, oigan, voy a tener eso. A ver, fíjense cómo aquí les pongo algunos de los casos más evidentes en tema de justicia de los pueblos y comunidades, sobre todo de Oaxaca. En materia electoral, los nombres de las comunidades de Oaxaca significa también la historia del, vamos a decirlo así, de los derechos de los pueblos y comunidades. Yo, y en mi caso, la historia de mi vida. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo perfecto del caso de Tlacolundita. Va a venir el secretario, ahora, bueno, ahora es ex magistrado, pero va a venir el secretario del caso de Tlacolundita a darles clase. ¿De acuerdo? Y cómo, en 1997, 9, se estableció por primera vez en la historia y antes de la reforma que tuvo el artículo segundo de la Constitución, bueno, las elecciones por sistemas normativos internos eran válidas. ¿Usted quiere preguntar algo? Sí. 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 Y sobre, quisiera saber, hasta qué margen se van a crear las elecciones generales? Todavía desconozco a Nostros Esteján, Tlacolundita, en el caso de Manía, y ahí en lo único caso me exalta la idea que si no estamos con unas direcciones también un poco la ventrase si en un municipio en un estado no posicionar una noticia no se está dañando la ventrase y ahí hay muchas ideas porque hay que hacer muchos personajes que no se está con ellos y otra persona ya no lo vamos a saber no lo vamos a saber qué tipo de pruebas se hace es un indígena miren fíjense lo que dije el principio de igualdad ante la ley como se imaginó en la revolución francesa exclusivamente es un principio formal todos somos iguales ante la ley me parece que los jueces constitucionales modernos tienen que hacer efectivo el principio de igualdad punto cuando cuando hay igualdad a ver todas las acciones afirmativas que se han buscado lo que buscan es poner digamos así piso parejo en el ejercicio de derechos ahora los temas de indígenas particularmente va a haber una clase de indígenas pero les voy a decir la fórmula de de identificación de una persona como indígena en términos de por ejemplo del convenio 169 de la OIT es la autoadscripción es decir no necesariamente es que hable una lengua puede haber gringos o europeos que hablen nahuatito eso no los hace indígena tampoco necesariamente tener genética originaria a ver yo soy un mestizo mexicano pero creo que no puedo llamarme indígena lo siguiente lo cual no me hace o sea solamente da una circunstancia tercero el principio de autoadscripción basado yo pensaría en la cosmovisión de esta persona en relación con un pueblo o comunidad es decir en sentirse identificado como parte de un grupo originario que es más o menos el sentido del convenio 169 de la OIT ahora fíjense hay yo diría cuando cuando hablo del tema de indígenas en derecho electoral siempre digo hay que distinguir dos cosas el derecho de los pueblos y comunidades respecto de digamos el derecho de los pueblos y comunidades dentro de su cosmovisión y dentro de su sistema normativo interno y por el otro lado vamos a decirlo la manera en que se han ido creando fórmulas en el derecho occidental por decirlo de alguna manera o en el derecho de partidos se han ido creando acciones afirmativas para alcanzar que lleguen personas de los pueblos y comunidades particularmente a posiciones dentro del sistema de partidos a ver estos casos son sistemas normativos interno es decir es derecho de los pueblos y comunidades y es como se fue abriendo el derecho electoral a los derechos de los pueblos y comunidades y como constitución digamos así entró a los pueblos y comunidades porque antes de esto resultaba que las mujeres no votaban por supuesto no pueden ser votadas poco a poco y a ras de sentencia ha ido mejorando las cosas no estoy diciendo que ya sean perfectas no estoy diciendo que si comparamos respecto del año 2000 probablemente hay avances sustanciales el tema de género me reservo dentro de un momento decía mire el tema de paridad sé que es un tema complicado y complejo dentro de un sistema racional dentro de un sistema de reglas claras también los jueces tienen que buscar que haya una paridad real porque además es el principio que está en la constitución la constitución no dice casi paridad un cuarto de paridad un tercio de paridad paridad y yo como lo entiendo es paridad real y diría yo paridad ya ¿por qué? porque es indispensable repito dentro de un sistema de reglas porque tampoco podemos decir bueno ahorita a ver tenemos que ir dándole sistema racional pero han sido los tribunales electorales de México fundamentalmente el tribunal electoral del poder judicial de la federación como diría mi hija que en ese momento era muy chiquita ¿de acuerdo? han sido los tribunales electorales los que han ido impulsando la agenda de género en este país hoy día hay 250 diputadas fundamentalmente por sentencias del tribunal hoy día están aumentando el número de gobernadoras por sentencias del tribunal es así de claro ¿y dónde debe parar? cuando existe la igualdad sustantiva eso es lo que yo creo sinceramente y antes de eso seguimos debiendo como sociedad a estos grupos en situación de desventaja y lo demás sería mentir y repito el principio de igualdad ante la ley no puede ser exclusivamente formal en eso tenían la razón Marx es tan cierto el principio de igualdad como la fábula del lobo y el cordero ¿no? ah sí el lobo y el cordero son iguales ante la ley se llevan muy bien son amigos a ver el lobo se va a comer el cordero no tenga duda ¿no? bueno en fin vean ustedes entonces voy a tratar de ser más rápido pero a ver no sé cómo voy de tiempo no quiero ok voy a tratar de ir un poco más ¿va? bueno los casos de verdad de temas indígenas van a tener una clase de temas indígenas ¿de acuerdo? en el caso de Tanexe por ejemplo donde se determinó que fue ya de suplencia absoluta de la queja ahí este pueblo de comunidad presentó una hojita que solo decía no ha habido elecciones en este pueblo ¿no? bueno en el caso de Tanexe es súper interesante ese caso porque era un pueblo de Michoacán donde específicamente ese pueblo tenía elecciones por patrías políticos y de repente llegaron y dijeron yo ya no quiero a pesar de que no está ni en la constitución de Michoacán ni está en la ley de Michoacán yo ya no quiero tener elecciones por el sistema de patrías tiene un principio del sistema normativo interno el caso de Tequiclato es que fue súper interesante por la dimensión que tuvo porque se trataba donde la propia comunidad a través de una institución muy particular de este pueblo si recuerdas a Juan Río Colorado si recuerdo pero bueno en este pueblo lo que hacían era justamente tenía una institución de Tequiclato donde la propia comunidad seleccionaba los que podían ser candidatos de acuerdo al prestigio que tenían de una comunidad y se le dio vigencia a esto y bueno el caso de un reglamento del sistema de Oaxaca en fin bueno los casos por ejemplo con personas con doble nacional la neta si van a reformar esto hay que reformar o sea de verdad es que no no entiendo no no de verdad no me va o sea si entiendo siglo XIX Peca California si pero ya los mexicanos que tienen que están naturalizados son mexicanos los mexicanos que tienen dos nacionalidades son mexicanos a ver puede haber alguna cosa excepcional a la que no puedan dar acceder quizá no sé la presencia de la región es una gubernatura que está es algo que se tiene que se tiene pero por qué no me va a ser de pecados por ejemplo o no los mexicanos por naturalización cuál es la racionalidad del concepto por qué en 1847 sí pero hoy día la idea de incorporación de los mexicanos sobre todo crear como estamentos de mexicanos me cuesta mucho trabajar la sala superior la sala superior ha creado una fuerte jurisprudencia en torno a tratar de hacer iguales a todos los mexicanos porque aunque ustedes no lo crean hoy día la ley electoral dice que si tienes doble nacionalidad no puedes integrar una mesa directiva de casilla perdón ¿por qué? ¿no? o sea bueno dicen todavía más tienes doble nacionalidad no puedes integrar un otro ¿por qué? ¿no? ok y sobre todo no hay sintonía con las reformas constitucionales bueno esto ha sido declarado inconstitucional por la sala superior los temas de género ha sido muchísimo lo que se ha avanzado de verdad repito y esta lucha no terminará hasta que en el ejercicio sustantivo del poder existe el concepto de paridad ahora paridad de los ayuntamientos de manera horizontal eso fue un invento que la institución electoral vamos a decirlo así el principio de paridad que ni siquiera se encontraba en la constitución en ese momento lo extraen del sistema constitucional y terminen justamente estableciendo que es paridad horizontal como ustedes seguramente lo saben dentro de un estado en un estado la mitad de las presidencias municipales tiene que ser candidaturas de hombres y candidaturas de mujeres ok no hay que hacer se volve hoy en día en este país hay 22% de presidentas municipales gracias a su discurrencia 22% todavía mucho ¿de acuerdo? paridad en los congresos locales paridad en la gubernatura ¿no? donde esa famosa constituencia que es un cuadro bueno pésimo relevante creo que ni siquiera es eso esa sentencia donde en una noche establecimos que cada año se tiene que hacer una decisión para que el partido político la mitad de sus candidatos sean hombres y la otra mitad de candidatos mujeres ¿de acuerdo? por lo menos paridad en cámara de diputados ¿no? donde acabamos de establecer justo 250 diputados y 250 diputados bueno ahora en temas de violencia de género me ha hecho súper importante lo que he hecho a ver la reforma del año 2020 fue estuvo inspirada en los de la jurisprudencia electoral a partir de ahí han habido varios casos interesantes que me parece tienen que retomarse por el legislativo por ejemplo en el tema también van a tener una clase de género ¿no? pero ahorita en el tema de medidas cautelares ¿no? de autoridad incompetente a ver tuvimos un caso en el cual se presenta la petición de medidas cautelares ante lo que por ejemplo se trataba la competente era el Instituto Federal el INE ¿de acuerdo? y entonces dijimos a ver cuando haya un tema de género urgente a la autoridad incompetente las medidas que sean indispensables para que cese la violencia de género y remite a la autoridad competente ya con medidas cautelares tomadas la creación del registro de personas sancionadas por violencia de género que dicen que no en la jurisprudencia del tribunal y en la jurisprudencia del tribunal se ha revertido la carga de la prueba es decir en los temas de género le corresponde en su caso al violentador establecer con claridad que no fue partícipe de la violencia que no la hizo de determinada manera y que esta no incidió como lo dice la víctima porque siempre es bastante más complicado para la víctima la prueba respectiva también se ha determinado que vamos a decirlo el mayor no importa su sexo puede ser hombre o mujer cuando se ven las condiciones de violencia de género y por supuesto el histórico caso de Iliateco donde por primera vez en la historia del derecho electoral se anuló una elección por violencia de género habría mucho que decir muchísimo pero no quiero a ver otra cosa más si yo tuviera mi saludo de la licenciatura les diría saquen una hoja saquen una pluma y empecemos a escribir y les diría escriban las personas en prisión preventiva son presuntamente inocentes ¿si? ok ahora doscientas veces las personas en prisión preventiva son presuntamente inocentes ¿con qué el texto literal de la ley de la constitución pareciera el estudio del ejercicio de sus derechos ciudadanos? son presuntamente inocentes ok el principio de presunción de inocencia ¿es relativo? ¿es relativo en relación con derechos políticos? la sala superior se terminó en 2019 justo en 4 a 3 con una sentencia determinó que los a ver que las personas en prisión preventiva podrían votar esto tiene dos cosas buenas a mi juicio la primera es el ejercicio de derechos ciudadanos y por lo tanto la reinserción social por parte de las personas en prisión preventiva tendrán que estar atentos a la sociedad y ver cómo van a votar segundo esa es la cuestión hacer una lista de todas las situaciones preventivas porque me acuerdo cuando en su momento con algunos funcionarios del ejecutivo lo que nos decían era que el problema real es saber quiénes estaban en prisión preventiva y quiénes no yo para mis dedicos dije que genial si te ve hicimos algo bueno para sacar una estadística adecuada y hacer un listado nominal de personas en prisión preventiva si quieres saber cuántos años llevan sin sentencia estas personas ya nada más vas a captar un voto y le ordenamos a INE que en 2024 establezca las condiciones para que las personas en prisión preventiva puedan votar ahora una de las cosas que hago más montonio es la regla del principio de relatividad de la sentencia de amparo aquí te amparo F3 entonces el JDC por excepción tiene efectos generales ¿no? así ¿eh? así así lo han establecido las sentencias no desde la única sino desde siempre aquí se encuentran dos ejemplos uno el caso de doble nacionalidad de la interpretación de casillas donde el INE con un solo caso el INE dijo como es inconstitucionalidad le unito a la sala superior pasa el que va a sacar un reglamento que establece que los que tengan doble nacionalidad pueden integrar casillas y el caso de personas en prisión preventiva donde con una sentencia la sala superior le ordenó al INE establezca todo el mensaje para que en 2024 las personas en prisión preventiva puedan votar ahora les digo pues aquí tengo muchos más casos ¿no? de verdad donde se le han dado efectos generales a la sentencia ya me empiezan a creer que este es un sistema mucho más robusto que el de los padres se van a contar primero tiene tiene verdaderas acciones de clase protección de clases búsqueda de igualdad sustantivas no formales efectos generales y aquí hay más casos podría podría este podría ponerlos los casos pero bueno si quieren después nos consultan inclusive pueden ustedes ver esa influencia electoral declaración de inconstitucionalidad o inconvencionalidad de normas electorales requisitos para que produzca efectos para quienes no intervinieron en el proceso perdón esos son efectos que me da ok hace poco se amplió la jurisdicción del JDC a derecho parlamentario esto se modificó lo saben seguramente quiero entrar a ver es razonable el control de los actos parlamentarios como sé es va a ser a mi comedia obvio que sí ¿de acuerdo? ¿por qué? porque no se crea un espacio sin control de constitucionalidad ¿no? muchas gracias magistrado sobre este tema lo ha sido muy obvio pues bueno una bien normalmente como se ha ido desarrollando en los textos parlamentarios por ejemplo recuerdo el caso de Carmen Ocasio ya en 2012 en un criterio esta cuestión ya no hay interés jurídico sino interés en equipo para que pudieran eliminar determinados actos de misión por ejemplo en relación del Consejo General después hubo el Ocasio de la 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 Ocasio pero bueno entiendo yo que a partir de la reforma en materia de derechos humanos pues también se maximizan los derechos políticos electorales aquí lo que menciono me llama la elección que luego para comentar ese último caso de que el diputado el senador que no había magistrado este se le dice bueno pues es que por una parte la extensión del derecho del diputado en su vertiente de ejercicio al cargo y por otra parte pues la representación que nos entra o sea me llama la atención eso como si el diputado fuera titular de intereses que vivos o impulsos como son los partidos políticos que son los intereses pues bueno ahora en este último caso este en el que son los diputados de momento ciudadano y los senadores de todo plural este en los efectos de la sentencia pues no sé que hay varios y entiendo que es muy importante por titular en uno de los efectos se ordenan por ejemplo al mencionado a la que el señor de la república este a en su reglamento interno que estén y reglas para la representación este efectiva y pues bueno a los a acciones incriminados se le queda su derecho como a no a ellos sino a futuro se dice bueno en la próxima integración de la comisión permanente pues por un lado mi pregunta este le va a decir si de alguna manera se podría estar considerando a los estimadores como por otro lado si se habla de una parte es la vertiente de cuál ejercer el cargo la otra parte es la vertiente de qué es el representante no no se le está considerando como una autoridad y a una autoridad se le están tutelando derechos políticos electores finalmente ya de un magistrado como consecuencia de este caso se hace una reforma se lecciona un inciso H en el artículo 10 de la ley 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 cualquier acto de la ley 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 permanente de su organización como esto como que luego lo hace muy general y luego dice también ejemplo ahí cuál sería su opinión de la redacción que se va a dar muchas gracias no al contrario la pregunta es súper interesante y me deja muchas inquietudes yo puedo hablar mucho de la redacción actual porque seguro algún momento alguien va a impugnar otro acto parlamentario y vamos a tener que analizar la redacción y ver cómo opera en relación a la jurisprudencia porque ya es justo entonces voy a omitir cualquier relación a la reforma lamentablemente me encantaría porque hay una preguridad muy como decirlo muy inquieta pero no puedo ahora lo que sí puedo decirles es el caso a ver ese caso me parecía que era una oportunidad de oro porque era casi de laboratorio porque me ha preguntado ¿por qué ese caso fue el punto en el cual el tribunal evoluciona su jurisprudencia de nunca meterse a control primero porque había una evidente falta de control constitucional de los actos parlamentarios es decir el amparo recuerden ustedes hace que no sea procedente el amparo en estos temas y por el otro lado la vía electoral siempre será más apta que el amparo es decir un amparo bien litigado pues en una de esas tres meses o así súper bien litigado a ver pero a ver el promedio de resolución de los asuntos electorales promedio son 15 mil desde que se presente ya está la resolución claro hay unos que se tardan dos meses los menos la gran mayoría que salen antes es así es decir es una vía eficaz de protección y de restitución de derechos políticos electorales es decir primero si había una necesidad del sistema y segundo ese caso era súper interesante porque fue el primero que se refería a comisión permanente yo lo que decía era claro porque es menos claro se refiere por ejemplo a una acción del grupo parlamentario o esta persona no forma parte de esta comisión ya me voy a entender eso sería mucho más difícil pero viendo comisión permanente tiene una naturaleza diferente la comisión permanente no es cualquier comisión no es una comisión con efectos sustantivos y así se razonen la sentencia efectos sustantivos puede incluso nombrar al presidente de la república de manera interina entonces es súper importante es decir no es cualquier comisión no sólo tiene efectos parlamentarios y puede sentir efectos sustantivos entonces es decir la posibilidad o no de acceder a esa comisión resultaba un tema de autoridad diferente al de otras comisiones y al de otros actos parlamentarios y me pareció que era prácticamente de laboratorio en los 25 años que llevo en esta materia nunca había habido un caso así me parece que fue una oportunidad para establecer un criterio que perfeccione el sistema el sistema de control constitucional donde ya no donde no existe protección alguna más allá de la propia cámara o las cámaras ahora poder hacer que hubiera protección constitucional ahora vamos a tener que analizar en su caso la reforma si eso ya midió en su caso de interrupción o la jurisprudencia y eso será pero este caso a mí se me hacía ya me dió a entender el caso era muy particular súper interesante por lo mismo y casi diría de laboratorio porque estaba muy bien plantado en relación con el órgano no en eso no en eso no en su caso ¿no? en fin si, si por favor si, si evolucionar eso si, si la jurisprudencia obligatoria la idea era es que curiosamente también la jurisprudencia yo creo que también se malentendió no era y le vamos a entrar a todos los actos parlamentarios del universo en las siete generaciones del parlamento no, no de verdad queríamos resolver un problema no hacerlo más grande a ver lo que ahí se pretendía era hay dos tipos de actos parlamentarios los actos parlamentarios políticos eso realmente eso no puede tener control o sea ¿quién es el presidente de esto? a ver ustedes se ponen de acuerdo y lo eligen a ver yo qué voy a saber ¿no? ¿quién es el miembro de esta comisión legislativa? pues también es que a ver no estoy hablando de más de políticos exclusivamente pero si la pregunta es cumpla no los requisitos tal persona para ser o no presidente por ejemplo es que eligieron a alguien que no es senador presidente de la cámara que me empezó a ver el control de la comunidad está de acuerdo ¿no? a ver ya me voy a entender hay dos tipos de actos los políticos que no pueden tener control racional pero hay actos jurídicos que estrictamente tienen que apelar gracias a la constitución y a la ley ya está y esa es justo la razón de que sacamos esa juventudencia para ese tipo de actos que por cierto son la menor parte ¿no? la gran mayoría de los actos son políticos y no tendrán pero vamos a ver qué sucede ahora cuando vayan llegando que no nada más tienen que ser casos del congreso general no vamos a decirlo pueden perfectamente llegar de congresos locales definiremos los alcances de la reforma ¿no? también es verdad ahora ojo deberíamos estar muy contentos de que se haga control constitucional porque la entrada de la constitución y el respeto a derechos humanos por todos los órganos del Estado es una gran noticia ¿no? y repito dejar más problemas porque de verdad lo que queríamos era resolver un problema llegó el caso perfecto pero yo para decirlo ¿no? le digo esa fue oponencia mía entonces por eso estoy súper convencido de esto pero vamos a ver vamos a ver cómo se aterriza ya con la reforma y ahí si no puedo ni adelantar criterio ni ninguna reflexión ¿está? vamos a terminar ya con esto bueno en el JDC hoy día el que no nada más es confirmar o buscar y modificar qué es lo que dice la gente no hombre hemos hecho de todo en el JDC todas las medidas de reparación que se puedan imaginar ¿no? por ejemplo en un JDC creamos la lista de personas sancionadas por BPG ¿no? en un JDC establecimos que no se podía elegir un EDI en Guajaca justamente por haberle hecho muy bien BPG a su a su pública municipal ¿no? hicimos una interpretación cotidiana seguramente lo conocen ¿no? y hemos hecho reparación por ejemplo en los JDC que han dejado para acá que no las dejan entrar el camino donde se juntan comunidades y después el presidente municipal no quiere cumplir vamos con el gobernador o no vamos al gobernador se mete se cuesta el gobierno a ver la federal a ver es de verdad el JDC está convertido en medio de propulsión y garantía total de los derechos de los otros bueno a ver voy a terminar hay mucho que ver pero les voy a decir algunas ideas a ver yo les quiero decir antes que otra cosa es es entenderse que la nueva dimensión del derecho electoral no es individual no es es que no me dieron mi constancia no, dame no, no, no no, no, no no es así hoy en día el derecho electoral es un derecho también del ejercicio de otro es un derecho donde se necesita buscar la igualdad sustantiva de las minorías la igualdad sustantiva de los grupos vulnerables la igualdad real ahora ¿qué significa? que hayan nuevos principios del derecho electoral que vean que vean realmente ¿de acuerdo? esta visión colectiva del derecho electoral hay algo más eh yo estoy convencido que el sistema actual es complejísimo son un montón de medios de información en materia electoral con nombre relativísimos los juicios se llaman juicios pero en realidad son recursos los recursos se llaman recursos pero en realidad son juicios o sea de verdad es malísimo el sistema actual sacando a nueva ley electoral a la que viva o sea de verdad estamos disposizos nosotros somos de 25 años la fiscaleza fíjense de verdad necesitamos una nueva ley de la que viva la que viva no hay de nada hasta aquí mire que bonito no lo hacemos ¿eh? yo le he escuchamiento electoral ya le he generado el sistema de medios de comunicación de manera electoral ¿no? es serio yo sé los elementos electorales a lo mejor se confunden con la ley pero de verdad busquen otro ¿no? es que le he generado el sistema de medios de comunicación de manera electoral es rarísimo ¿no? y a veces es una ley chiquita que se llama así ¿no? yo pienso que la base debe que ser ahora si mencionas una ley procesal debe ser ya no es derecho individual el derecho electoral individual sino un derecho social y del otro lado un juicio y un recurso es que de verdad si ha terminado de información es una materia de los que nos hemos inventado un juicio es un recurso como pasa en la ciudad es un recurso y bueno pocas cosas que cumplieron yo creo que sería padre que a la medida de lo que pasa en la corte de la mexicana de derechos humanos era una especie de consulta electoral hay muchos ¿cuántas veces ustedes seguro han identificado electoral han visto casos en el programa y sabes que va a venir el problema en el sentido hasta que vende el problema vamos a tener la definición del tribunal no creamos una consulta con su tema que resulte un problema ¿no? ya cerca de seis meses voy a tener un problema tenemos a la sala superior que se produce ya está ¿no? ya está esto se divide creamos su sistema ¿no? o sea importa ese tipo de idea pero a ver la verdad es el sistema es una ley vieja adulta completamente pastada ya por la consecuencia de fin a tener ninguna leche para eso no tengo ninguna en fin voy a cerrar diciendo que bueno JDC ya se dieron cuenta que en verdad es una vida súper importante ¿no? bueno esto te dice a los gente en tierra pero antes no sé si podríamos revisar muy ruramente lo mencionó pero ya no estamos con ese tema que a raíz de un desacuerdo por la senadora de Sanchez se necesitan las medidas que van encaminando medidas yo tengo ahí como algunas dudas respecto a por qué pese a cierta la ley ahora indiferente que han establecido la necesidad de la paridad una porque en el caso de ella no se aplica en esta elección y segunda digo me parece que es muy importante que a partir de este caso ahora los partidos tengan la obligatoriedad de emitir reglas claras que garantizan la alternancia y la más fáciles e incluso el impulso de anime pero si me queda como un poquito el desazón yo soy general que no no participan en el modelo es así que bien entonces un poquito como que me quedo como ese desazón porque al momento de que nosotros realizamos al interior pues había cosas por ejemplo que en las escuelas la mayoría de las poblaciones del estado decían que el gobernador era mujer tenía buena opinión digamos números estaban muy a la par pero no sé cómo es que determinan al final solamente yo repetiría a mi intervención en la sesión porque todas las dudas que voy a plantear están pero se las voy a tratar de sintetizar a ver mire la primera cuestión tenía no un efecto pero sí un tema procesal importante es impugnación no se impugnó el acuerdo del INE en que establecía las medidas afirmativas a realizar para las elecciones de este año en torno a temas de género en candidaturas de gobernador es decir nadie le impugnó nadie le impugnó tampoco impugnaron la convocatoria respectiva para Oaxaca es decir después se inconformaron con los actos sucesivos dado que eso ya eran actos firmes todo lo demás se contaba tanto ya no se podían establecer algunas afirmativas adicionales a mi juicio a ver crean a ver me ha costado mucho yo tengo dos hijas que por cierto las trajeron para que conocieran a las senadoras en su consejo no yo quiero que ellas puedan ser gobernadoras o senadoras o dictadas o gerentes de empresas o notarias pero obvio y pienso que alguien le dijera no 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 a ver me ha costado mucho trabajo también en muchas ocasiones votar siempre con los temas de género porque siempre ha sido en el caso de gobernadoras fue un 4-3 ¿no? de verdad o sea y el voto relevante fue el mío porque la minoría digamos los tres tuvieron a mi voto ¿no? porque fue al revés en el de diputadas fue 250 250 lo mismo fue yo le doy mi posición de repente iba a salir un 3-2-2 y de repente la verdad mis compañeras se unen también porque queríamos la paridad es que era un deseo de la paridad pero debemos tener ciertas reglas mínimas no puede ser a tonfas y a locas y a mi circunstancia y mujer porque es mujer debe tener una base mínima de seguridad procesal esto es justo la definitividad de los actos no impugnados ahora entonces esa es la respuesta a una parte ahora en torno a los grandes efectos porque creo que van a ser grandes efectos es tener una suerte de dar un privilegio en mi vida y a ver fíjese esto de paridad sustantiva implica que bien estamos muy contentos de que haya tres candidatas a gobernadora por partido y tres candidatos a gobernadora en esta elección estamos muy contentos eso es un avance sin duda pero me parece que es momento de darle el siguiente paso donde se la garantice pegale exacto ahora también para eso tenemos que hacer el INE tendrá que hacer un análisis partido por partido y obligarlos a cambiar sus reglas internas punto ya está el siguiente proceso eso significa que para más o menos septiembre de este año tendrá que haberse llevado a cabo y después vinculamos también al INE a revisar los registros de candidaturas ¿de acuerdo? es decir tendrá que verificar no solamente la emisión de las normas sino que se cumplen los registros a ver ¿te da cuenta? a ver es verdad yo también me quedé así como sí claro porque está como la verdad es que ya tenemos confesada porque la encuentro con el rato pero me parece que lo que abrió la puerta se abrió pero es un caso histórico le cambió la vida a todas las mujeres y ahora lo interesante porque este caso era del gobernador quiero ver los siguientes del invitado de senadora donde pidan para ir a sus ya los quiero ver ya los quiero ver ¿no? a ver ¿qué sucede? va a ser ¿no? claro entonces va a ser súper interesante bueno en fin dénse ustedes cuenta entonces me parece yo lo dije en la breve conferencia que vi cuando inauguramos la maestría me parece que hoy día la sala es una sala de carácter principialista el neoconstitucionalismo digamos tiene una corriente que se llama el principialismo hacer efectivos los principios de la constitución a pesar de los defectos que puede existir en el sistema normativo y la constitución va primero entendiéndose por constitución recuerden no solo el librito sino el sistema de control constitucionalidad de convencionalidad y esto significa que el tribunal con los casos que ha hablado nada más con eso se da cuenta que ha potenciado justo la protección de las personas a través del juicio de la ciudadanía ojo ojalá pueda cambiar esto porque también no creen tan solo juicio en fin pero yo les soy sincero me parece que los jueces electorales siempre en cualquier circunstancia y en cualquier reforma que haya ya no se puede bajar la dimensión de la justicia es decir podrá ser ojalá no yo pienso que el tribunal no debe salir del poder de la justicia federal sin embargo si alguien dijera que tiene que salir para ser un tribunal autónomo si algo nos ha demostrado en la historia de este país es que se necesita un tribunal constitucional en la materia un tribunal que protege y refuerce los derechos humanos y después un tribunal que se la tome en serio porque yo creo que ese también es el tema siempre pasa esto es un trabajo muy difícil ¿no? ¿en qué sentido? que lamentablemente yo quisiera quedar siempre bien con las dos partes no es al mismo que en las dos dicen ay que bien me cayó en las dos partes ojalá le pudiera dar la razón a las dos lamentablemente a la persona a la que le niego la razón es poderoso porque le administramos justicia a los políticos y si gritan ellos un juez no puede de verdad ¿qué tanto puedo decir yo que se oiga? ya puedo entender pero el que quiera ser popular que no juez en nuestras posiciones justo ser prudentes ¿no? prudentes y administrando la justicia crítica otra vez ¿le dice esa bien? claro eso hace que uno se la pase mal a rato ¿no? porque entonces se enoja mucho empieza a gritar no ha visto la pero llegará el día y otra vez y después ganará ¿de acuerdo? ¿de qué depende? justo de que haya un sistema real y verdadero de control eso es lo que yo podría decir bueno y aunque yo no tengo twitter los invito a seguirme en facebook ¿de acuerdo? en facebook en instagram y por supuesto en linkedin yo con esto terminaría y espero que disfruten mucho de lo más lo que lo hicimos con mucho aliento y para que pueda servirles de verdad va a ser creo yo una fuente de muchas reflexiones y a ver les voy a dar les voy a dar mi correo personal ¿verdad? a ver es Felipe de la Mata P así todo sigue Felipe de la Mata P roba y el no si tienen dudas en algo después de la Mata P de la Mata P